Es atrio interior y lugar santísimo. ¿Se entiende? Porque hay diferencia entre alabanza y adoración. En Estados Unidos no saben esto. Ellos mezclan la alabanza y la adoración juntas. Es un desastre. Porque eso no va de acuerdo a la palabra. Yo quiero saber lo que es la adoración. ¿Entiende eso? Worship is honoring God for who he is. Adorar es honrar a Dios por quien Él es. No por lo que ha hecho, sino por quien Él es. Eso es adorar. We pray. Jesus showed us how to pray. Señor Jesús nos enseñó a orar. Our Father. Padre nuestro. Who art in heaven. Que estás en el cielo. Hallowed and holy. Santificado. Santo. Be thy name. Sea tu nombre. That's worship. Eso es adoración. Let thy kingdom come. Dice que tu reino venga. Let thy will be done. Y que tu voluntad sea hecha. On earth. En la tierra. As it is in heaven. Así como se hace en el cielo. Let thy worship. Y que tu adoración sea hecha. En la tierra. Como se hace en cielo. Let thy worship. Y que tu voluntad sea hecha. En la tierra. As it is in heaven. Así como se hace. En el cielo. En el cielo. He's doing the same thing he did with Moses. Él está haciendo lo mismo que hizo con Moisés. What do you mean Jacob? ¿Qué quieres decir Jacob? Don't you remember Father told Moses build me a tap. Build me a sanctuary. No recuerda que el Señor le dijo a Moisés. Construyeme un santuario. And match it to the heavenly pattern. Y hazlo igual al patrón celestial. Amén. He's doing it again. Y él lo está haciendo otra vez. The Bible always repeats itself. La Biblia siempre se repite una y otra vez. It always repeats itself over and over again. Siempre se repite una y otra vez. Una y otra vez. He wants to bring. Él quiere traer. The worship from heaven. La adoración del cielo. To earth. A la tierra. Because if you bring the worship. Because if you bring the worship. In heaven to earth. The worship from heaven. He says I'll bring my glory. Él dice que él va a traer su gloria del cielo a la tierra. Match the worship. Igual a la adoración. To the heavenly pattern. Al patrón celestial. Alaba. You're going to read it. Tú lo vas a leer. Apocalipsis 4. We're going to do something. Write what you read before. Lo que había leído antes. I want you to listen. Yo quiero que usted lo escuche. Listen to what's going on there. Escuche lo que está sucediendo ahí. Why are you trying to change it? Porque estás tratando de cambiarlo. Do you think they know how to worship him in heaven? ¿Usted cree que ellos saben cómo adorar en el cielo? Sí o no? Sí o no? Sí o no? Sí o no? Sí. Of course they do. Father, open my arms. Oh, Padre, abre mis ojos. Open our eyes today. Abre nuestros ojos. And show me. Muéstrame. Show me what you are trying to show me. Muéstrame lo que estás intentando mostrarme. Oh, this is powerful. Go ahead. Esto es poderoso. Adelante. Apocalipsis capítulo 4. A partir del versículo 8. El que lo pueda buscar. ¿Ven? Para que todos entiendan lo que vamos a leer. Dice así. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas. Y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban de día y de noche en decir, Santo, 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 es el Señor Dios, todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los veinticuatro ancianos se postran delante delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya.